el mundo entero, el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo entregado, que ha resucitado y vive con nosotros, está con nosotros, de manera especial en la Eucaristía. Unimos a esta fiesta, esta alegría particular de esta familia en el aniversario del matrimonio de Hermógenes Domínguez Galadís y María del Rosario Campas Acosta en sus 50 años bodas de oro. Le damos la bienvenida a toda su familia, que se integran a esta asamblea, que canta, que alaba, que bendice y que los invitamos todos a participar diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo se encuentre siempre con ustedes, y con tu Espíritu, yo confieso.